En el documental Evangelis y el viaje a Itaca se habla un poco de la visión cósmica espiritual de la música de Evangelis. Igualmente el libro Evangelis el hombre desconocido explica el pensamiento filosófico de Evangelis a través de su música, de cómo sus creaciones musicales proceden de la supraconciencia y por ende tienen una conexión cósmica y psíquica que es trascendental. Un análisis de sus álbumes permite entender esta explicación de Evangelis. Por ejemplo cielo e infierno representa una reflexión filosófica sobre la existencia humana y su conexión con el cosmos. Por esto Evangelis crea unos paisajes sonoros que evocan un mundo sagrado y metafísico, caracterizado por el dualismo entre el bien y el mal y por la lucha entre las fuerzas divinas y cósmicas. Es decir, describe una lucha interna y externa entre el paraíso y el infierno y se simboliza con una música que conduce a estados emocionales y espirituales, con el propósito de inducir a un viaje iniciático y una búsqueda para conectar con el cosmos, trascender su realidad y experimentar una unidad con el universo. Precisamente la segunda pista del disco se llamaba Canales, una fiesta ritual del dios Baco o Dioniso, donde las danzas y la música provocaban estados de trance, éxtasis y catarsis para superar el dualismo cósmico y alcanzar una conexión profunda con lo divino. Albedo 039 simboliza un viaje esotérico a través de diferentes estados de conciencia y planos de realidad cósmica. Los pasajes sonoros evocan la inmensidad del universo y los misterios del cosmos. El ser humano necesita comprender a la luz de su experiencia espiritual. De hecho, el título del disco presenta una conexión entre la alquimia y la astronomía, ya que el B2 es la segunda etapa de la gran obra alquímica y está vinculada al renacimiento y la introspección. Por eso algunas pistas musicales crean una atmósfera mística y recrean meditaciones sonoras, mientras que 039 es la medida de reflectividad de los cuerpos celestes, específicamente cuánta luz solar refleja un objeto comparado con cuánto absorbe. Este dato resulta intrigante desde un enfoque espiritual y alquímico, porque en ambas tradiciones la idea de la reflexión y absorción está vinculada a procesos de autoconocimiento, transformación y evolución. Desde una perspectiva espiritual, el albedo representa la capacidad del ser para reflejar luz divina en un proceso alquímico de blanqueamiento, purificación e iluminación del alma. Así pues, el albedo 039 sugiere un estado de balance, donde una fracción de luz se refleja, mientras una cantidad se absorbe o se integra en el ser, en un equilibrio que alude a la dualidad de luz y sombra en la experiencia espiritual. Precisamente la pista titulada la espada de Orión se refiere a la nebulosa de Orión, o sea, la región luminosa de la constelación de Orión, la cual fue conocida como el inframundo oscuro de los mitos antiguos. Desde una visión esatérica, dentro del ciclo de muerte y renacimiento, la espada de Orión recuerda que el alma puede superar las sombras y alcanzar la iluminación, porque tiene el poder de cortar, purificar y transmutar la oscuridad en luz. Es pues un proceso en el cual el individuo sigue un repetitivo y constante patrón geométrico, y cuya progresión significa un nuevo grado de comprensión y desarrollo. Es decir, en el sufismo la danza del derviche es un acto de devoción y meditación en movimiento, donde el giro crea una espiral simbólica hacia lo divino, ya que el giro es una manifestación física del deseo de elevar el alma y entrar en contacto con la realidad última. En este sentido, Vangelis crea una atmósfera de expansión, imitando el trance de los derviches y su viaje hacia la trascendencia, donde el individuo accede a la mística de la música de las esferas, logrando una conexión profunda con el cosmos y una integración total de su ser con la divinidad. A esto, el sufismo lo denomina el insan al-kamil, o el hombre universal, concepto con el cual se representa el estado completo del ser humano a nivel psico-espiritual, porque se alcanza un estado superior de conciencia, que se alinea con una evolución espiritual continua y una experiencia trascendental expansiva, donde el individuo entiende cuál es su papel existencial y metafísico en el universo. En su álbum china, Vangelis reflexiona sobre la energía universal y los ciclos naturales que, según las tradiciones orientales, rigen el cosmos. Esta idea resuena con la filosofía del Tao, donde el flujo de energía y la armonía con la naturaleza son esenciales para la existencia. Los temas principales transmiten un sentido de introspección que busca relacionar y armonizar lo terrenal y lo espiritual, una relación que está presente en los principios de Li Qin y en la alquimia taoísta, donde se pretende trascender lo material a través de la purificación espiritual. Dentro del esoterismo chino, Vangelis captura la conexión entre el ser humano y el universo y entre el mundo espiritual de los dioses y el mundo terrenal de los mortales, porque la humanidad no está sola y separada en un universo vacío, sino que existe en conexión con cuerpos celestes y energías cósmicas. Porque el universo tiene inteligencia, misterio y fuerzas que intervienen en la existencia humana. Por esto, Vangelis crea temas musicales que actúan como formas de meditación para conseguir un entendimiento consciente de las fuerzas cósmicas, así como una sincronización con los ciclos cósmicos, para alcanzar un estado de paz y de despertar espiritual. Por otro lado, en Carros de Fuego, Vangelis musicaliza el episodio bíblico del segundo libro de los reyes, en el cual el profeta Elías es llevado al cielo en un carro de fuego, mientras su discípulo Eliseo lo observa. Este evento simboliza una conexión entre el cielo y la tierra, representando un vínculo divino y una manifestación celestial. Es decir, los carros de fuego son fuerzas espirituales y cósmicas que conectan el mundo material y el espiritual, porque son entidades invisibles con capacidad para manifestarse en el plano visible. Precisamente, Vangelis utiliza el concepto bíblico de Carros de Fuego para crear una música que sugiere un cosmos multidimensional y con múltiples niveles de realidad, donde los carros de fuego son una manifestación de lo divino, no sólo como un vehículo celestial, sino también como el fuego interior que guía y eleva a Eliseo en su viaje hacia la trascendencia. En este sentido, los carros de fuego representan un arquetipo cósmico de trascendencia, un puente entre el yo y el universo. En cuanto a la trilogía, fiestas de la tierra, máscara y conexiones invisibles, Vangelis musicaliza la cosmología antigua para recrear su particular cosmos tripartito, donde el primer mundo está representado por las fiestas de la tierra, donde la vida humana y los ciclos de la naturaleza tienen una correspondencia alquímica y espiritual, para lo cual Vangelis sugiere una música mística que evoca la naturaleza como un ente viviente y energético, conectado al todo en la línea del animismo y la filosofía del ánima mundi. El segundo mundo es máscara, donde Vangelis musicaliza ceremonias arcaicas y visiones simbólicas, con las cuales representa diferentes máscaras o aspectos del ser a los que hay que enfrentarse o descubrir para acceder al yo auténtico y superior. El tercer mundo es conexiones invisibles, donde Vangelis explora dimensiones intangibles, abstractas y cósmicas que están conectadas por una red oculta o energía que conecta espiritual y misteriosamente lo visible con lo invisible, de que Vangelis conciba sonidos etéreos y espaciales para evocar un estado meditativo con el cual acceder a un viaje extrasensorial por los mundos invisibles. Esta trilogía es pues un ritual auditivo que recrea rituales iniciáticos antiguos para conectar a los oyentes al poder esotérico de la tierra y sus misterios, para que los oyentes exploren su verdadera identidad y los arquetipos universales, y para que los oyentes comprendan la profunda conexión esotérica entre el universo visible y el invisible cosmos psíquico. Por otro lado, en la banda sonora de Blackrunner, Vangelis plantea una exploración esotérica del alma a partir de la tradición gnóstica antigua. La música recrea la caída al mundo material y la redención espiritual para escapar del ciclo existencial. Por esto, la música se intensifica cuestionando el origen del alma y la conciencia. Y por otra parte, Vangelis musicaliza la nostalgia por el pleroma, la fuente primordial de plenitud divina que el alma intuye y al cual quiere regresar. De ahí los tonos etéreos y tristes que representan el lamento del alma atrapada en el plano material del dimiurgo. En el álbum Voces, Vangelis utiliza la voz como un instrumento sin lenguaje, porque el sonido puro tiene una resonancia esotérica y una capacidad de invocación esotérica para conectar con planos superiores. Este álbum recrea mantras y cantos sagrados de otras culturas, porque las voces y las vibraciones sin un lenguaje permiten un acceso a dimensiones psíquicas y espirituales que el lenguaje común no puede expresar. O sea, la música de Vangelis no solo conecta el microcosmos con el macrocosmos, sino también está hablando directamente al yo profundo, utilizando sonidos y tonos que evocan respuestas emocionales y simbólicas en el oyente. En el álbum Mitodea, Vangelis presenta un viaje esotérico y científico que explora el universo en busca de conocimiento a través de mitos y galaxias, donde los dioses griegos actúan como fuerzas arquetípicas durante el viaje del héroe que busca sabiduría y autoconocimiento, ya que Mitodea refleja el propósito humano por entender el universo y su lugar dentro de él. En su álbum 1492 Conquista del Paraíso, Vangelis musicaliza la búsqueda de nuevos horizontes físicos y espirituales, donde América es representada esotéricamente como el pleroma gnóstico o como el Edén bíblico, simbolizando así el arquetipo de lo divino, lo trascendental y la totalidad, al cual el alma aspira a descubrir durante su viaje cósmico. Por último, Vangelis concibe dos discos sobre el greco, el pintor renacentista que fuera uno iniciado en la filosofía neoplatónica y que en sus obras religiosas sugería una conciencia del cosmos y de los planos superiores de existencia, así como una búsqueda espiritual de lo trascendente. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.